Una muy buena práctica deportiva realizan desde el Centro Comunitario de Rehabilitación CCR de Linares, puesto que todos los jueves, en la dependencia del Colodep, que está ubicado en Lautaro 768, realizan prácticas de bochas, un deporte que facilita la inclusión. Esta actividad es netamente para favorecer y promover la inclusión de nuestros usuarios en la comunidad. Ya nosotros acá tenemos el enfoque que es recreativo, pero también es inclusivo. Las bochas es un deporte adaptado que es inclusivo, que es para toda persona en situación de discapacidad y básicamente se trata de promover esa inclusión social en la comunidad. El juego consiste en que cada integrante, que en competencia deben ser seis jugadores por equipo, deben lanzar sus bochas al bochín blanco que está en el centro de la cancha. El equipo que más cerca esté es el que se lleva la victoria. Dentro de los usuarios en que participan aquí, ¿qué tipo de discapacidad o condición tienen, por lo menos del equipo? Del equipo, de nuestro equipo, alrededor de un 80 o 90% tienen discapacidad física, algunos tienen discapacidad física moderada y otros severa. Igual hay dos usuarios que tienen discapacidad física leve y también tenemos un usuario con discapacidad visual. De manera interna, el club realiza entrenamientos los jueves desde las 12 horas hasta las 13 horas. Por lo general se practican por cinco parciales, pero en ocasiones, dependiendo de las bases de una competencia, el juego puede ser adaptado por tiempo. Bueno, para nosotros, para todo el grupo, es como una recreación que hacemos, un deporte para poder salir adelante y recrearlo. Cada año, el club CCR debe organizar un campeonato de bochas. Esperan que durante este 2023 puedan lograr esta instancia, ya sea a nivel comunal o bien regional, con el fin de promover la inclusión deportiva. De momento, aún no tienen previsto una fecha determinada para este evento en la ciudad. Lo que queremos es que hayan más, porque hay más para seguir compitiendo, o sea, que hayan más talleres, para que integren más gente, así como nosotros, y ya no dejan a la gente tan sola como antes, que era la gente ya enferma, que era por atrás nomás. Pero bueno, ya ahora que hay más iniciativas, los centros de salud, están para el Parkinson, para nosotros, de accidente vascular, así que todos integrando a la gente ya, no nos dejan abandonados, mejor dicho.